¿Cómo se adaptan las entidades financieras a MIFID II? ¿Y qué implicaciones va a traer esa MIFID o MIFID II? Bueno, lo primero que me gustaría reseñar es que cuando hablamos de MIFID II no hablamos de una norma. Estamos hablando de, entre normas de nivel 1 y normas derivadas, es decir, estándares técnicos regulatorios y estándares de implementación, de unas 40 normas. Con lo cual, la carga normativa, la carga de cumplimiento de obligaciones normativas que impone lo que llamamos MIFID II, pero que en realidad esconde un conjunto de 40 normas, va a ser enorme. MIFID II regula, es una evolución de MIFID I, como su propio nombre indica, y regula la actividad de las empresas de servicios de inversión con respecto a los instrumentos financieros, con casi todos los instrumentos financieros. ¿Qué va a suponer? Va a suponer una ampliación de todas las obligaciones que ya la MIFID I imponía a un universo mucho más amplio de instrumentos financieros, a un universo mucho más amplio de activos. Va a ampliar el régimen de transparencia de los mercados y la actuación de los mercados considerablemente y, en definitiva, va a ser un reto tanto para los operadores de mercado, como BME, como para las empresas de servicios de inversión que en ellos actúan. ¿En concreto, a qué operaciones va a afectar MIFID II? Bueno, MIFID II afecta a todas las operaciones que se hacen en mercados, bien sean mercados regulados, bien sean sistemas multilaterales de negociación, internalizadores sistemáticos, OTC es muy importante, la MIFID II amplía la actividad regulada a los mercados OTC, o bien sean los nuevos OTFs, las Organized Trading Facilities, todas las operaciones que se llevan a cabo en estos centros de negociación sobre prácticamente todos los instrumentos financieros, pero no solamente las operaciones de compra-venta, sino también el asesoramiento financiero, la comercialización de productos, las normas de conducta de la SESIS, la protección del inversor, etc. Es un conjunto de obligaciones, como decía antes, muy amplio. Muy amplio, un universo muy amplio, sin duda. ¿Y cómo están las entidades financieras afrontando estos cambios en el MIFID II? Primero, con mucha preocupación y segundo, con mucha incertidumbre. Cuando decimos que la MIFID II fue aprobada en 2014 y los estándares técnicos de aplicación y regulatorios han sido desarrollados a lo largo de los años 15 y 16, no decimos que esto haya terminado. Hay un nivel posterior, que es el nivel de implementación de la norma, que es el que tienen que llevar a cabo los supervisores nacionales y, en general, la Agencia Europea de Reguladores de Mercados de Valores, ESMA, que todavía no ha finalizado. Quiero decir ello que hay todavía grandes lagunas, que hay grandes temas por definir, y ello alimenta, como decía, la incertidumbre y la preocupación de las empresas de servicios de inversión. Es cierto que estamos a escasos meses. No olvidemos que la entrada en vigor es el 3 de enero de 2018 y, lamentablemente, no todo está cerrado. Por tanto, BME, consciente de esta situación, lo que ha procedido es a organizar, a poner en funcionamiento una nueva área que llamamos Regulatory Services y que va a prestar su colaboración y su ayuda a las empresas de servicios de inversión para que sean capaces de hacer frente a todas estas obligaciones. Entonces, ¿con qué finalidad surge BME Regulatory Services? ¿Qué va a ofrecer este servicio? BME Regulatory Services es una de las tres áreas de las que se va a componer la nueva unidad de negocio que tiene que ver con información de mercado y con tecnologías de innovación y regulación. Como sabe, BME está afrontando en estos momentos, desde hace ya unos meses, un proceso de reorganización en virtud del cual todas aquellas actividades, todos aquellos productos y servicios, no vinculados directamente a lo que llamamos el core business del grupo, el core business del grupo, entendiendo por tal la negociación, compensación y liquidación, todas aquellas actividades que hasta el momento estaban siendo prestadas por una plétora de diferentes compañías se están ahora consolidando en una nueva unidad de negocio, de información de mercado y servicios de valor añadido. Esta nueva unidad consta de tres áreas, una de las cuales es Regulatory Services. El propósito de esta nueva área, como digo, es proporcionar servicios y productos que permitan, que ayuden a las entidades a cumplir con sus obligaciones. Todas aquellas obligaciones derivadas no solamente de MIFI-2, que también, sino de todas aquellas normas de la legislación financiera que les puedan afectar, bien sea Abuso de Mercado, Transparencia, EMIR, etcétera, etcétera. ¿Qué servicios en concreto ofrecen para que puedan las entidades cumplir con estas normativas, distintas normativas? Empezando por MIFI-2, que es el tema que nos ocupaba, nosotros estamos solicitando la autorización para constituirnos en APA, en un mecanismo de publicación autorizado para la publicación al mercado de los detalles de las operaciones OTC. Va a ser un mecanismo obligatorio, un mecanismo que MIFI-2 establece para que los detalles de las operaciones OTC sean comunicados a todo el mercado, difundidos al mercado. Y también estamos solicitando la autorización para ser un sistema de información autorizado, un sistema de información autorizado para comunicar al supervisor, en nuestro caso a la CNMV, pero también a los supervisores nacionales y europeos más relevantes, los detalles de las operaciones que se realizan fuera de mercado en OTC. Adicionalmente, a través de Regulatorios y Services, nos constituiremos como una única ventanilla de acceso a otro tipo de servicios, como por ejemplo los que venimos proporcionando desde hace ya años, con notable éxito por cierto, en el campo de la Museo de Mercado, SICAM, en el campo de la transparencia, SIR, en el campo de EMIR, derivados, el Registiar, etcétera, etcétera. Y todos los que en el futuro puedan irse desarrollando para, como digo, ayudar a las entidades a cumplir con sus obligaciones. Pues nos vamos a quedar con estas palabras. Carlos López Marqués, director general de BME Regulatorios y Services. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a usted. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica